Muy buenas, aquí yo otra vez. Diario de Bitácora, ¿vale? Día X. Y probablemente estaréis preguntando qué hace este con un vídeo que se titula Cotrina el Dark. No sé cómo lo titularé, pero bueno, por ahí irán los tiros. Bueno, a ver, voy a ir recapitulando, voy a ir en contexto. A ver, a mí me gusta conocer como es normal las editoriales que me molan como escritor. Y como es normal, también me gusta conocer escritores interesantes, referentes dentro de lo que sería el género este, que a mí me mola. Entonces se conviaron ciertas cosas y un día quedé con Samuel Estepa, un buen compañero, escritor de editorial Hidra. Bueno, como esto es un blog más personal, ¿vale? Hago paréntesis del paréntesis. Yo ahora mismo estoy de maestro, sustituyendo en Estepona. Y bueno, como él es de Marbella, pues quedamos. Entonces fuimos hablando de diferentes cosas relacionadas con la literatura. Y bueno, a él le mola lo que es la literatura de José Antonio Cotrina. De hecho, él se está releyendo la canción secreta del mundo. Entonces, luego también me enteré que este libro, este título estuvo dentro de lo que es la editorial Hidra. Terminé entonces ya los otros libros que tenía, tenía que decidir cuál y dije, pues venga, este. Y bueno, empecé a leerlo. Empecé a leerlo. Y bueno, es difícil empezar con este libro. A ver, yo quizá raramente me identifico en el momento con las personas que a lo mejor dicen en redes sociales de hoy me muero o hoy me caso o hoy lo que sea. Yo creo que conocemos este tipo de tweets. Muy pocas veces a mí me han pasado eso con libros. Y a mí me está pasando ahora con la canción secreta del mundo. A ver, no me muero ni tampoco me caso. Pero sí estoy flipando, ¿vale? Eso sí podemos decirlo. Entonces, estoy flipando y me está gustando cantidad. Lo que pasa es que, claro, es que ha sido curioso. He ido leyendo, he ido leyendo y ha empezado ya fuerte, ha empezado potente. He simpatizado muy rápidamente con los personajes. Y eso, pues, da lugar a que uno disfrute ya de la historia del primer momento. Va, Cotrina va explicando los trasfondos, va explicando diversas cosas. Entonces, ya estaba en el 27% de la lectura y ya me jodió. Es decir, el autor me dio el palo. Y entonces yo escribí un título. Luego diré qué es el palo, ¿vale? Por si tú no has visto, tú no has leído el libro. Voy a ir alargando el vídeo, intentando indicar otras cosas. Y ya más o menos al final diré el palo cuál ha sido. Con motivo del palo este yo puse por Twitter. Andaba leyendo la canción secreta del mundo de José Antonio Cotrina. Y tengo una pregunta para el autor. Tío, ¿por qué? Ese es el mensaje, ¿vale? Léase con rabia, 27%. Entonces, pues... Es que lo que ha pasado es fuerte, tío. Lo que ha pasado es muy jodido. Bastante jodido. Y por eso yo me quedé pensando, ¡Buah, después de esto! ¿Qué va a pasar? Es decir, ya después de esto todo va a ser light. Todo va a ser suave. Pues las respuestas a este tweet me están dando a indicar que no. Vaya, me aseguran que no. Y yo, a ver, no sé. Yo como escritor debo de tener una creatividad interesante. Pero no sé yo... No sé yo... No sé, que hay un... Que después de lo que ha pasado hay un escritor, creo que era Javier Miró. Sí, mira, Javier Miró me ha dicho... Ahora mismo estás en Disneylandia, amigo. No te queda nada. Y yo, pero bueno. Esto entonces... ¿Qué es lo que me aguarda? Bueno, pues hay aquí... Mensajes como dicen. El libro va cogiendo forma según avanza. Pero el cierre de la primera parte, puf, brutal. No te lo niego. Bueno... Fue brutal. Y yo aquí le respondo que ni me lo había venido. Obviamente es que no me lo había venido. Aquí Javier Miró, que estoy en Disneylandia. Quiero estar en Disneylandia. Es decir... Quiero... Sentir lo que he sentido. Leyendo esto a lo que luego me referiré, ¿vale? Pero quiero sentirlo... Por el doble, por el triple. Porque, joder. A ver... Eh... Ok. Bueno, y aquí le digo que estoy pensando fríamente en que pueda haber peor. Y... Vale. Aquí ya el propio José Antonio Cotrina me dice... 27%... Uf, no te queda nada. Todavía estás en la zona luminosa del libro. Y yo... Zona luminosa. Pero... Que lo capaz... Vamos a ver. Que han pasado cosas muy fuertes. Bastante fuertes. A ver... Eh... Ojo que ese libro no para de ir a más. Cuanto más oscuro se vuelve, más brillante es. El viaje empieza ahora así. Ahí empieza lo bueno. Puf, no le queda nada al pobre. Eh... Los traumas. Bueno, aquí hay uno diciendo... Daminificados por el libro Cotrina. Yo lo dije en broma un día. Pero ya me lo estoy planteando en serio. Que no hagan precio en el grupo de terapia. Bueno. Vale. Y claro, y aquí dice una cosa. José Antonio Cotrina. Que me parece también muy bueno. Es decir... Dice... El que lo pasa peor soy yo. Vosotros leéis en unas cuantas horas. Lo leí en unas cuantas horas. Yo tengo que vivir con ellos en mi cabeza durante meses, incluso años. Y en realidad... A ver, no sé. Tienes razón, ¿no? Es decir... ¿Quién lo vive más? ¿El lector? ¿O el escritor? Es que... A ver, yo... Como lector y como escritor... Como ambas... Evalúo la situación... Y creo que el escritor... Creo que el escritor... También depende. Depende, ¿no? De los momentos. Pero... Yo creo que el escritor casi siempre lo siente más. Y... Y... Joder, ¿eh? Es que claro, el escritor es el que crea al personaje. Es el que planifica. Es el que... A ver, depende de cómo deflexible sea el escritor. Hay veces que perdona la vida. O perdona la putada, por así decirlo, al personaje. Hay veces que... Que todo pintaba que iba bien. Y se le enciende la bombilla oscura. La bombilla dark. Y revienta al personaje. A mí me ha pasado hace poco. Eh... Es que es otra perspectiva. Es otra dimensión. Y... No sé, a mí... Ya sabéis que tengo un canal de escritor, ¿no? Y a mí estas reflexiones me molan. Entonces, a ver. Me gustaría comentar... Me gustaría comentar lo que ha pasado. Vale. Ese 27%, ¿qué es lo que trae? Vamos a ver. La protagonista ha muerto. A ver, pero es que no... Pero, a ver. Hay diversas maneras de decirlo. Una cosa es decir, la protagonista ha muerto. Y otra cosa es, la protagonista ha muerto, luego de un montón de páginas de tensión, en la que un montón de mercenarios se han metido en su casa. Han acorralado a su familia. Esta familia antes, la esencia que ha desprendido en todo el libro, ha sido cariñosa, luminosa, sincera, salvadora. Pero salvadora desde el amor, desde el corazón. Nada agresivo, todo suave. Y mira que transmiten todo eso cuando todos han tenido un pasado. Pero un pasado del que, bueno, ya ha pasado mucho tiempo y son puro amor, puro amor. Pues esa esencia tan bien conseguida, ahora, de buenas primeras, coges al padrastro, a la madrastra, al hijastro, al hermanastro, a todos los pone ahí, en un sofá, los rodea de mercenarios. Que esto también lo puedes contar bien y mal, ¿no? Aquí se ha contado muy bien, metiéndote una tensión de la hostia, jugando con el salvaral, no le salvará. Que los mercenarios también han entrado de forma muy sorprendente desde el punto de vista narrativo, que es que tampoco te lo esperas. Y sin esperártelo, ya el Cotrina te coge y dice, toma, tú que no te esperas esto, pues toma, te agarro. Tensión, 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 tensión. Te voy a hacer dudar, al igual que la protagonista, si vas a sobrevivir. Y no sobrevive, y te lo demuestro así. A una le cortan el cuello como la mujer esta de los Stacks, que ya ni me acuerdo, la de Juego de Tronos. Y al padre y al hijo le meten una sartenada de tiros que la mitad de los balazos sobran. Pero bueno, se recrean. Y los cuerpos rebotan en el sofá. Y luego se giran a la protagonista y le meten un tiro en la cabeza. Una protagonista que ha perdido a su familia, que de esa manera, que le meten un tiro. Que te quedas planteándote joder, ¿y ahora el novio qué? ¿Cuántas cosas hay, no? Y entonces ya, luego, el siguiente capítulo, Ariadna en el infierno. Ariadna es la protagonista, ¿vale? No lo he dicho aún. Y yo, vaya, parece que sí, que está como... Ha revivido, ¿no? Desde la perspectiva zombie, por así decirlo. Pero la familia ha muerto. ¿Y estoy en Ineelandia? A ver, vamos a ver. ¿Qué puede pasar más? A ver, que maten al novio. A ver, obviamente eso me jodería. Pero que ya se han cargado todas sus familias. Entonces, ¿qué pasa? ¿Van a matar a la protagonista? Es zombie, en teoría, ¿no? Es decir, ya en apariencia parece... Tengo mis dudas aún, ¿vale? Hasta solo me he leído el siguiente capítulo y no sé si aún si la carne está como... Como fresca, ¿no? O como... Si se regenera, ¿no? En cierta parte. O si está... Podría... Yo creo que no. Yo creo que simplemente cuerpo normal, un poco gris. Y que ya poco a poco se irá recuperando de alguna manera. De duco, ¿vale? Sí, tiene que ser, vaya, tiene que ser. ¿Qué va a pasar? O sea, que consigue una especie de kriptonita con la que sí que puedan matar a Ariadna. Y que entonces ya uno tema... Que se carguen al novio. Que se carguen al noviastro este. Que, por cierto, no me ha gustado nada el Evan. No sé por qué se mete ahí. A ver, como protagonista me mola. Bueno, a ver. Me crea la sensación necesaria de cabreo. Que quizá hubiera pretendido el autor. Pero... Me cago en cada uno de las cosas. De los versos. Y de todo. De todo eso. ¿Qué va a pasar? A ver. Es que pensándolo fríamente. ¿En Disneylandia estoy? No sé yo. Sí, a ver. Me lo creo. Pero, ¿qué va a pasar? A la abandonista, ¿no? Al novio, bueno, ¿vale? Al noviastro. Al Evan este. Si no he podido simpatizar aún más o menos... Que esto es curioso también, ¿eh? Porque me muestra un personaje rápidamente. Cuentan su historia de forma... En unos párrafos súper cortas. Y en parte ya he simpatizado con ellos, ¿eh? Es que en unas pocas líneas lo consigue, ¿eh? Pero... Ahora mismo no he simpatizado con... Con otros protagonistas. Más allá de... Del Mark, de Evan y de... Y de Ariadna. No he simpatizado con otros personajes. A un alto grado para que me duela tanto la muerte. No sé, no sé. Estoy... Estoy rayado. Entonces, nada. Aquí... Aquí está mi... Aquí va mi relato, ¿vale? Del primer 27... Bueno... No, 27%... Iré por el 33 o así. 33% Primer tercio del libro. Pues no sé. Yo... Si tú has leído... Si tú has leído el libro... Bueno, para empezar no me cuentas nada, ¿vale? Pero es que me imagino que te estás riendo de mí. Porque claro, según los comentarios aquí del Twitter que lo estoy viendo, aquí todo el mundo... Pero bueno, nada. Bueno... Yo creo que... Por descontado. Es decir, a este autor lo seguiré leyendo. Está la... La saga de Coda, ¿no? La Coda. No me acuerdo exactamente el título. Mira, aquí hay... Ya voy comentando. F. Vigo. Francisco Vigo. Un buen amigo mío. Me ha compartido por privado de... De Twitter. Pues un tuit que ha hecho Gabriela. Gabriela Campbell. ¿Vale? Y que comenta... Que... Vale, aquí. La saga esta de... El ciclo de la luna roja. Que es la trilogía esta de Coda que yo estaba refiriéndome. Coda era, ¿no? C. L. R. Bueno. Por alguna razón se refieren... Bueno. No voy a alargar más el vídeo. Esta es a dos euros. Y aprovecharé para comprarme el primer libro. Ya está. Lo leeré cuando lo tenga que leer. Pero a este autor hay que descubrirlo. Pues nada. Esta era mi chapa. Y este es mi relato. Probablemente cuando me siga dando tortazos con la canción secreta del mundo. Pues iré comentando otras sensaciones por este blog que estoy haciendo. Y ya está. Cualquier sugerencia me comentáis. Hasta luego. Seguiremos sufriendo. Adiós.